Dame tu visión, dame, dame, dame tu visión No sé qué te asusta de la oscuridad Será la costumbre a la luz artificial Si nunca las usas, se van a atropear Los cuatro sentidos que no sueles utilizar Cierra los ojos y sumergete en el mundo desconocido Poquito a poco ya empiezas a ver Pronto estarás conmigo Apaga la luz y verás Como todo es tan distinto Apaga la luz y verás Como nada es parecido Apaga la luz y verás Con el resto de los sentidos El gusto, el olfato, el oído y el tacto Te ganas con plenitud Si apagas la luz Si no saboreas Ni sueles tocar Si nunca te escuchas Si no sueles olfatear Cierra los ojos y diviértete En el mundo desconocido Poquito a poco ya empiezas a ver Ahora estarás conmigo Apaga la luz y verás Como todo es tan distinto Apaga la luz y verás Como nada es parecido Apaga la luz y verás Con el resto de los sentidos El gusto, el olfato, el oído y el tacto Llegan a su plenitud Si apagas la luz Cierra los ojos y sumérgete De donde siempre habías querido Poquito a poco ya empiezas a ver Siempre estarás conmigo Apaga la luz y verás Como nada es tan distinto Apaga la luz y verás Como todo es parecido Apaga la luz y verás Con el resto de los sentidos El gusto, el olfato, el oído y el tacto Llegan a su plenitud Si apagas la luz Si apagas la luz Oh, oh, oh Dame tu visión Dame, dame, dame tu visión Dame, dame tu visión